Se va a enfatizar especialmente en la presencia de la mujer, cómo ha ido creciendo en el ámbito universitario y qué es lo que podemos hacer por el futuro, en el futuro. Así que creo que va a ser muy interesante. Yo es la primera vez que participo de un conversatorio así con respecto a la cuestión de género y demás. Así que estoy con todas las expectativas, ansiosa y creo que va a ser muy interesante. Desde el ámbito gremial, ¿qué logros ha obtenido la mujer? ¿Qué espacios ha ido conquistando? Bueno, desde el ámbito empecemos directamente por el sindicato que tenemos, como ya sabemos, con la ley de cupo, por lo menos ocho mujeres, sí o sí tienen que estar. Por ahí nos cuesta conseguir mujeres porque es lógico, como hablaba recién con Silvina, por ahí en el caso mío u otras mujeres que ya tenemos hijos grandes y porque el patriarcado todavía sigue estando. Vamos avanzando de poquito, pero está. Entonces hay muchas chicas o mujeres que todavía no pueden, que les gustaría participar y el sindicato en la parte de hombres está abierto para eso. Pero hay muchas mujeres que todavía tienen el rol de mamá y se tienen que hacer cargo de ir a buscarlos a la escuela y demás y no pueden participar, pero sé que les gustaría en eso. Creo que hemos avanzado. Y el logro más grande del cual estoy orgullosa es que este año nuestro sindicato cumple 50 años y por primera vez la secretaria adjunta es una mujer, Jorge Alina Gadea. Si bien hemos participado siempre en la comisión directiva, digamos en la cuestión de secretarios, siempre hemos habido mujeres. Yo, por ejemplo, en mi caso he pasado por distintos secretariados, empezar secretaria de actas, secretaria de acción social, secretaria administrativa, pero nunca habíamos llegado a secretaria general o adjunta. Así que es un gran logro y creo que la próxima elección y ya Jorge Alina va a ser la secretaria general. Último, Claudia, ¿qué importancia tiene la generación de estos espacios, de intercambio entre mujeres y también de la generación de instancias de debate, de análisis y reflexión sobre estos temas? Y bueno, yo creo que es muy importante porque vamos a formar a través del conversatorio de estos espacios, la experiencia de cada una sirve para todas las mujeres que vienen por detrás y vamos abriendo camino.